¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a otro video de finanzas personales. Hoy les voy a platicar de dónde pueden sacar recursos adicionales para acabar con sus deudas. En el video anterior, que les va a aparecer por aquí arriba, hablamos de identificar y cuantificar las deudas, es decir, saber qué le debemos y a quién le debemos y cuánto le debemos. Si actualmente tienes un trabajo, ya la tienes casi hecha. Acércate con tus jefes y pregúntales, oye, ¿qué pudiera hacer para que me paguen más? Es decir, que te asignen una tarea adicional y esta viene acompañada de un pago. No nada más pidas un aumento así porque sí, porque eso no va a pasar. Esa es la primera opción. Si no tienes trabajo, entonces pues está Uber, Didi, Volt, lo que sea. Oye, puedes darte de alta en estas aplicaciones y empiezas a ganar dinero en tus ratos libres. Oye, pues tampoco tengo carro. Bueno, entonces con una bicicleta o con una moto te puedes meter a Uber Eats, a Rappi, a lo que sea. Hay muchas aplicaciones de reparto que te permiten trabajar sin que tengas un carro. Con una bicicleta lo puedes hacer. Yo por ahí tengo una mochila de Uber Eats. Otra opción es la comida. Es medio esclavizante este negocio, pero es muy bueno. Si tú en tu casa te pones a hacer y vender hot dogs, te garantizo que duplicas tu dinero en menos de 15 días. ¿Por qué? Pues porque todo lo que necesitas para hacer 100 hot dogs en Sam's no te cuesta más de 1200 pesos y puedes vender cada hot dog entre 25 y 30 pesos, depende de la zona donde vivas. Al principio pues vas a gastar mucho en un bote de mayonesa de este tamaño, pero ese bote no lo tienes que volver a comprar, ni la catsup, ni todo lo que compraste gigantesco. Realmente solamente vas a tener que estar comprando pan y salchichas. Y ojo, no uses tantos platos desechables. Lávalos. Vende todo lo que no necesitas. Puedes hacer una venta de cochera o bien anunciar todo lo que no estás utilizando en Mercado Libre. Seguramente tienes una caminadora, una bicicleta, cosas que no usas. Véndelas, deshazte de ellas. Ventas por catálogo. Eso es muy bueno. Puedes vender sábanas, puedes vender zapatos, puedes vender cosas para la cocina. Puedes vender cualquier cosa por catálogo y la gente te lo compra. Si sabes hacer algo, da ese servicio los fines de semana. Por ejemplo, algo que es buenísimo, pero no sé si lo alcanzas a hacer solamente en fines de semana. Si no tienes trabajo, es una excelente opción para hacerlo de tiempo completo. El detallado o lavado de carros a domicilio. Ese fue el primer negocio que hice. Lo hice con dos amigos, con Iván y con Diego. Iván tenía una camionetita Taurus y Diego era muy rápido y muy bueno para aplicar la cera y yo era bueno para vender. Entonces, eso era lo que hacíamos de lunes a viernes en las tardes después de la escuela. Y la verdad es que nos iba muy, muy bien. El chiste es que tengas ingresos adicionales para que puedas acabar con tus deudas lo más rápido posible. Y entonces ya tengas la libertad del flujo efectivo que ahorita se está yendo derechito de tu cheque a las deudas. De tu cheque a las deudas. Entonces te está dejando prácticamente sin nada y estás viviendo como un esclavo para irle a pagar a los bancos. Y eso es de lo que te tienes que librar. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!